¡Ay! Pero miren quién es un ciudadano responsable, ña 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 ñe, que recicla su basura, la clasifica adecuadamente y antes de comprar algo nuevo se pregunta si realmente necesitas ese producto. ¿Mmm? ¿Quién es ese? ¿Ah? ¿Ah? ¡Giii! Y quién sabe que el 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje, un día que nos recuerda la importancia de reducir, reciclar y reutilizar materiales. ¡Ay, chico, chita, da pide, ¡a ña 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 ña!